Ligeramente en las mil seiscientas cincuenta ¿Por qué? Porque traté de jugar más después del vídeo y ahí subió, ahí fue Pero bueno, ya no, ya es bien, bueno Vamos a seguir con el reto que era Road to Arena Legendaria Vale, ya tengo ya el primer nivel de Encontro del Clan, si no es ya Y bueno, vamos a ir a por la Reuna Legendaria Abrimos el cofre gratis y vamos Uy no, mortero no Qué son esas mierda Mortero no Mortero no Vamos, la parte no va a ser mortero Vamos, lo cortamos Me voy a ganar de colores Vale, empezamos con la primera batalla Vamos Vale, aquí también me atacaron muy rápido Y es porque es que aquí y luego están del mouse Se carga más rápido la pantalla Por eso es que ayer me atacaron muy rápido La primera batalla Esto no me gustó Vale, gente comenten, comenten en los comentarios, no, no, digan en la caja de comentarios si quieren que haga videos de enseñar como mejorar en el flash royal o errores que comete la gente en un flash royal en Instagram o algo así, díganme lo en la caja de los comentarios si quieres, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Apunta, apunta, apunta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre de estruida, vamos Corre de estruida vamos, 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 vamos ah, bueno, bien, gracias a que me mandan, me mandan, me mandan, me mandan, me mandan chicos, me estoy viciando en League of Legends, que es una cosa muy buena si quieren que también les traiga alguna serie de League of Legends, ponganla en la caja de comentarios si es que quieren o si no, no lo hacen, yo tampoco no soy sencillo, esta de yo o esta de yo, esta de yo me la aceptaron la serie tenemos por el fuego para que la luz solamente le de un impacto no, la le de un impacto para circular la lápida ¿qué pasa cuando circula la lápida, papá? uuuh, que perfecta esa bola de fuego, madre mía que perfecta esa bola de fuego, madre mía 9, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 2, 1, y ahí vamos esta partida la va a ganar solamente para que no te lleve una corona él, él lo tiraba, el barrillo de ejemplo en la primera ropa Fue necesariamente completamente innecesaria, pero no importa, ganamos la segunda partida. Primera partida empate, una partida ganada, la otra partida, todo. Vamos a ganar. Vamos, vamos. Vamos. Vamos contra Mati de Argentina 4G. Un saludo a Mati que si conozco a uno. Saludo por allá. A ver, a ver, a ver. Alguna gente dice que es malo jugar en el... Bueno, no malo, sino que es muy... que no se puede manejar bien en la computadora. No sé por qué dicen eso. Con un mouse se maneja súper bien. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Y es que si me estaba reventando las torres... No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Vale, perfecto. Vale, lo único que tengo que hacer es tirar el gigante, ya llego y ya está. Pero, voy a llegar hasta el sostener del gobe del hip hip, para tirar el gigante y tirar la bola de juego, ¿vale? Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vamos, a ver... Tiramos bola de juego y ganamos la partida. Ganamos la partida, ganamos la partida, ganamos la partida, ganamos la partida. O sea, que la ganamos, la ganamos, la ganamos, ganamos, ganamos y ganamos. Vamos, mieDRES, vamos, ahí. Vamos, ahí. Vamos, 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 tres por horas más para mi plan, cinco más, 46.150, eso es muy bueno. Y bueno, como el cofre que no nos está a punto de conseguirse, parte de nuevo, vamos a conseguir el cofre que conocemos. Madre. A ver, a ver, estoy moviendo mi computadora, perdón si escuchas, me gusta mal. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Vamos, ok, él le da esta torre super atradito, no está en la vida y no es nada bueno. ¿Por qué? Porque acá hay un consumo de los computadores y creo que se está sonando más mal que la mierda. Pero no importa. Vale, ¿por qué? Porque eso mismo grabamos en lugares contrarios, que eso no me gusta mucho. No teniéramos en lugares contrarios, que yo era más feliz de la vida, de la vida vitalera. Porque si la vida vitalera me hace mucho caso, de la vida vitalera no me hace mucho caso. No sé si es lo que estoy diciendo, lo que me entiendes. Y él trae una bruja. Eso no es nada bueno. Vamos, típica bola del juego. Tenemos que tocar la torre. Tenemos que tocar la torre. Si es que no me tiráis la barjera, me toca mucho, pero mucho lo voy a hacer. Bueno, esta torre ya la voy a caída. Esa no va a decir, 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 no va a decir. Mierda. Bombardero. A ver, no va a decir. A ver, no va a decir. ¿Sabes? No hay por qué dejarse. Vale, vale. A ver, a ver, a ver. Ojo, sí, la va a decir. ¿Qué se les da la buena para la vida que me trae? ¿Qué se les da la buena para la vida vitalera de hoy? Porque se me tira una bola de fuego y se les digo yo que se perda la para afuera. Oh, 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 la combo, la combo, la combo, la combo, la combo, la combo. La combo completa, la combo completa. La combi, la combi, la combi, la combi. La combi. Vamos. Vamos a ver, ahí. Loco, no, loco, no. En el nivel estadio. Esto es más de nivel 6, es más de nivel 4. Es más de nivel 4. Y claro, ¿qué también? Pero, ¿me dijo? Si... No, está cualidad corre porque... Este... No sé. No puedo, pero no. No puedo, pero literalmente no puedo, pero no. Yo literalmente no puedo, porque le tiro un minicis que no lo habíe tirado al principio. Yo tiro un minicis que no lo he tirado al principio. Ay, Lord Bueno, miren, te lo dejamos aquí Porque este no quiero perder Bueno, intentaré ganar la Copa de Coronas Y lo aprendré para el próximo video Y bueno Espero que les haya gustado el video Denle a like, suscríbete a mi canal Si todavía no hemos suscrito Y como les dije, déjenme la caja de comentarios A ver si quieren Por ejemplo, cómo jugar bien el Flat Royale Cuáles errores cometen Cómo Cómo qué tienes que hacer para orar el Ixir Qué es lo que no debes de hacer Para desgastar el Ixir O orar el Ixir Demasiado el Ixir Y bueno, pues nada más Espero que les haya gustado el video Si les haya gustado el video, otra vez, denle a like Suscríbete al canal, que no es nada difícil Abajo Hay un botoncito rojo que dice suscribe O suscríbete